Quisiera Si te hubieras conocido ayer en vez de hoy o mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube baje Y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Cuando no siento nada Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube bajé Y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más 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 Algo más